¡Que viva el Perú, señores! Ya lo escucharon ustedes. Vamos a seguir más adelante con más saludos porque todos los famosos, por supuesto, también se han puesto la camiseta blanquirroja, pero ahora tenemos un enlace bastante importante. Así es, estamos con el embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mejago, que nos acompaña el día de hoy y tiene un anuncio importante porque, voy a, a ver, adelantó un poco la información. El día de hoy, a las 4 de la tarde, más de 25 músicos peruanos que están por distintos países de Europa se unen para cantarle a los peruanos en el extranjero. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la edición matinal. Buenos días, Diego. Feliz 28 también por allá. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y, desde luego, feliz día de fiestas patrias y felicidades a todos los peruanos. Ahora, cuéntanos. La Unión Europea se une a nuestro festejo, ¿no? Son muchísimos peruanos los que viven en Europa. Si hacemos un cálculo rápido, hay más de un millón de peruanos en Italia y tanto en más de un millón de peruanos en España, ¿verdad? Que la están pasando muy mal, Diego, a propósito de esta crisis, esta pandemia, ¿no? Bueno, esta pandemia no conoce fronteras. Lo estamos pasando todos muy mal en Europa. Ahora se está mejorando un poco la situación y los peruanos forman parte, por supuesto, de la cultura europea. Ahora, Diego, pero lo importante es que la música alegra el alma y el concierto que van a ofrecer es 4 de la tarde, hora peruana. Bueno, a partir de las 4 de la tarde, por las redes sociales de la Unión Europea, es decir, por la página... Y también a partir de las 5 de la tarde, por TV Perú, podréis ver a estos 25 músicos y es muy variante. Habrá música tradicional, folclórica, habrá música moderna, música clásica... O sea, vais a ver de todo, desde sintetizadores, guitarras eléctricas, todo tipo de instrumentos. Bien, Diego, muchísimas gracias. La información ya está clara, ¿no? 4 de la tarde, entonces, a través de las redes sociales de la Unión Europea. Escuchar la música peruana que alegra, por supuesto, también a nuestros compatriotas en el mundo. El mundo va a disfrutar con nuestra música, ¿no? Con nuestros vientos y con nuestro talento. Muy bien, vamos con más información.